¿Qué es la actividad probatoria? 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 Todas las demás normas provengan de derecho sustancial, de derecho procesal o de forma, en definitiva tiene naturaleza procesal porque se dirigen al juez y deben ser aplicadas en el marco de un proceso judicial para decidir una causa. Entonces, esto después lo digo acá y después es muy importante para sacar las conclusiones a las cuales llego. Después, bueno, distingo bien lo que es la actividad probatoria, todo lo que es los requisitos de visibilidad de la prueba respecto a la apreciación. Le explico que en definitiva la apreciación o la valoración en cuanto al sujeto es privativo del juez, es una actividad absolutamente privativa del juez, más allá de que los abogados, las partes, puedan hacer una suerte de ensayo de valoración. En definitiva, en definitiva, el juez podrá merituar y tomar o no la sentencia definitiva. Entonces, es algo que es absolutamente privativo del juez. Y también la apreciación supone un poco el cumplimiento de todos los otros requisitos. Es decir, al llegar el momento de que el juez de la sana crítica hace la apreciación o la valoración de la prueba, ya habrá pasado y se habrán cumplido todos los requisitos de admisibilidad de la prueba. La admisibilidad, en realidad, todos los requisitos de la prueba ya tienen que haberse cumplido. Digamos, en términos de Alvarado Belloso, ya se ven a ver, habrán quedado todas las subetapas que componen la etapa confirmatoria. Después, cuando ya empiezo a analizar lo que es la prueba casada, lo hago desde un doble punto de vista. Uno formal, subjetivo, digamos, orgánico, y otro de actividad, material, llamamosle un subjetivo formal y el otro de un punto de vista material. Bueno, respecto al elemento subjetivo, bueno, no hay duda, quien hace la prueba casada es el poder legislativo, pero respecto al aspecto cualitativo, que hace a la esencia de la actividad en sí misma, en la cuestión material de la actividad, ahí ya no es tan clara la diferencia, porque está claro que entre los dos sistemas varía el momento, el sujeto, en la prueba casada lo hace el poder legislativo, lo hace en qué forma? En forma abstracta, general, previa a la existencia del proceso, previa a la existencia del conflicto en sí mismo, ¿no es cierto? Pero la actividad, la actividad en sí misma, y más allá de estas diferencias, en la realidad que acabo de explicar, la actividad de apreciar, de valorar, es exactamente la misma. Es decir, son aplicaciones abstractas de las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia que decide el legislador para el caso concreto. Cuando yo analizo y describo distintos conceptos de prueba casada de distintos autores, advierto que el denominador común de todos ellos es que, en definitiva, es una restricción, es una limitación. Eso básicamente es un poco el denominador común de todas las definiciones que puedan ver ustedes de prueba casada, que implica una restricción a la dificultad del juez. Y se relaciona con una cuestión de naturaleza, digamos, una cuestión de división de poderes del sistema republicano, porque lo que decide el juez, perdón, lo que decide el poder legislativo respecto a la valoración de la prueba, en forma general, abstracta, haciendo función legislativa, va a ser un límite claro, un cortapista, un límite concreto, para cuando el juez, en aplicación, en decisión, en solución de un caso concreto, en ejercicio de función jurisdiccional, tenga que resolver. Ese es un límite claro, no va a poder contravenir, al momento de valorar la prueba, lo ya decidido por el pueblo a través de sus representantes del Congreso. Ese es un claro límite, y por eso les adelanto, a los no activistas no les gusta la prueba casada, por ahí un poco pasa el kit de la cuestión, por eso la denostan. Si uno se pone a ver un poco la... Yo algo conozco de... Bueno, creo que conozco más de activismo que de garantismo, garantismo es decir, lo estoy estudiando. Desde el activismo se lo critica muchísimo a la prueba casada, se la denostan. Entonces, acá lo que yo he querido, hay un punto de la ponencia, se refiere a eso, es un poco, digamos, sopesar y analizar las ventajas y los defectos en su puta medida. Es decir, no solamente las desventajas que tiene, porque si uno se pone a leer, en general la doctrina, todos los autores de la doctrina vernácula, en especial detectivista, hablan siempre de, bueno, de estos clásicos que siempre hemos de ir, de que mecaniza la labor del juez, que lo convierte en un autómata, en una máquina, en un contable. Y siempre es un poquito la misma fórmula que se utiliza, y uno puede leer de consumo de un numerador común. Y en realidad, no es tan así, hay que diferenciar. Es decir, digamos, es cierto que el traspaso de lo que es la tarifa legal a la sala crítica nacional en la historia ha sido una conquista del derecho procesal y un signo de modernidad. Pero ¿saben por qué fue eso? Porque el traspaso ha sido justamente en esos medios en donde era irracional, ilógico, absurdo, mantenerlo como es en la prueba testimonial. Y se acuerdan los casos, los típicos casos de la ley de partida, o aquello de que el valor del testimonio de un caballero vale más de 10 euros y demás. Es decir, es algo absolutamente asesorio. Pero, hoy por hoy, y ya, digamos, sacado todo sesgo histórico de la prueba tasada, vemos que no es así. Digamos, en la prueba tasada que existe hoy, y yo le llamo el salio de prueba tasada, vemos que todo por el contrario, es absolutamente razonable. Podemos ir dando un ejemplo tras otro. En la prueba confesional es absolutamente razonable que quien confiese se le determine, se le asigne ese preciso efecto de plena prueba. La confesional es un ejemplo clásico de materia procesal de prueba tasada. Y así, todos los casos de prueba tasada que hay, que existe en la actualidad. Por eso hay que diferenciar los medios, que muy pocos autores lo hacen. Precisamente, casualmente, uno de los que lo diferencia es Álvaro Veloso, en su libro Sistema, donde él advierte la ilogicidad de seguir con la prueba tasada, de tener el sistema de prueba tasada en la prueba testimonial, pero se autodefine como un perfeo defensor de la prueba tasada en la prueba documental que define como instrumento, bueno, instrumento público y demás. Y dice que da seguridad y paz social, que es una de las ventajas de la prueba tasada, que no se suele advertir de consumir. Entonces, ahí está el tema. En el reproche, cuando el reproche es genérico, no, hay que distinguir. Hay que distinguir en qué medio es ilógico y en qué medio no es ilógico. Ellos meten todo en una misma bolsa, nos siguen tapando el tema con la cuestión histórica, nos siguen poniendo ejemplos, pero no se recalca, no se señala, no se subraya el tema este de valor seguridad. Y el valor seguridad está en esto que les dije yo, que es la recortapista control para el órgano judicial. Es, en definitiva, una lista más, a mi modo de ver, de la dicotomía de los sistemas de juiciamiento de pugna, garantismo y activismo. Porque se relaciona con la mayor o menor confianza que se tenga en un esquema de amplia. Es decir, mientras mayor confianza en los jueces, más facultades, más personas activas, entre las cuales está valorando la prueba. Y viceversa, mientras menos confianza, menos facultades, menos poderes, menos instituciones. Por eso, en el esquema, y estoy hablando siempre del esquema, dentro de la lógica del sistema activista, digamos, al darle una amplia, poderes de investigación, en ese esquema, sería ilógico limitarlo en reglas abstractas que lo lleven a tomar una postura, necesariamente una postura respecto a la valoración de la prueba. Sería un encorsetamiento a la figura principal del juez, la figura al eje del proceso que es en el activismo. Es decir, si puede lo más, puede lo menos. Si puede remover dentro de ese sistema todo lo que implique, ellos le llaman, para ellos, toda formalidad adjetiva, es un obstáculo que hay que remover para llegar a la meta de la verdad jurídica objetiva y para evitar la pérdida de derechos, esto es un clásico, estamos le llaman un clásico dentro del activismo, evitar la pérdida de derechos de fondo por aplicación de normas publicitarias. Entonces, si puedo hacer todo eso, obviamente que también voy a poder valorar la prueba libremente. Por eso, un poco es acorde el principio de la libre valoración de materia probatoria con el rol y con todos los poderes que tiene el rol. Y ya para concluir entonces, también el tema se relaciona con las atribuciones para legislar en materia probatoria. Y, bueno, sabido es que nuestro sistema, por nuestro sistema constitucional, la atribución de legislar en materia probatoria, que es una cuestión procesal, lo tienen las provincias y no el Congreso de la Nación. De todas maneras, se le reconoce al Congreso de la Nación la facultad de legislar en materia, en una clara materia procesal, por eso es que al principio hablé de la naturaleza de derechos probatorios, en una clara cuestión de naturaleza procesal, como es la cuestión de derechos probatorios, como es la actividad probatoria, pero eso es para, digamos, que se relaciona con la eficacia del derecho de fondo, ¿ves? Es así siempre y cuando, mediante la regulación del derecho de fondo, de la cuestión valorativa, se esté asegurando la eficacia, el ejercicio eficaz de los derechos consagrados en la ley de fondo. Y fíjense que cuando el derecho, cuando el legislador de fondo está legislando en cuestión de tarifa legal, está ni más ni menos que haciendo esto. Es entrañablemente relacionado a la eficacia de los derechos. Cuando establece tarifa legal para determinados casos, por una categoría de casos, no está ni más ni menos que justamente, digamos, estableciendo ese caso para no solamente eficaz ejercicio de los derechos, sino uniforme ejercicio de los derechos. No solo eficaz, sino uniforme, que sea aplicado en forma uniforme, en forma unívoca y no multívoca. Y si no, veamos ejemplo, podemos ver, yo en ese trabajo, bueno, he hecho una clasificación de prueba tasada en el derecho procesal, en el derecho sustancial, lo he clasificado con distintos criterios. Veamos el ejemplo que ustedes se les ocurra de prueba tasada y van a ver que en todos esos ejemplos se va a ver lo ilógico que sería una diversidad legislativa en tantos estados tengamos. Por ejemplo, normas de prueba tasada excluyen a cierto medio de prueba, eso es valoración, eso es valoración de la principal y primaria de la valoración. A tal punto, valor o mal, a tal medio de prueba para esta materia que empiezo por directamente la excluyo. No quiero que jamás tengan oportunidad el juez de analizar la producción de esa prueba. Bueno, un ejemplo. La prueba testimonial se excluye para los contratos de cierto muerto. Imagínense en distintos estados, en un estado que se pueda producir la prueba testimonial y en otro que esté excluida. Estados provinciales. Vamos a otro ejemplo, cuando la norma, cuando la derecha sustancial, desde el derecho sustancial, se precisa una determinada y precisa, un determinado y preciso medio de prueba. Por ejemplo, la prueba documental para los nacimientos, disfunciones, la específica prueba documental consistente en las partidas del nacimiento, disfunción, o para el proceso de declaración de demencia, la pericial médica. Bueno, supongamos entonces también, imaginemos una legislación diversa en este sentido. Y bueno, vamos a ver, no sé, vamos a declarar locos en una provincia y a otro, en otra provincia no lo vamos a declarar locos. Y así, yo he tomado el trabajo de analizarlo por cada una de las tipologías de prueba tasada y me da el mismo resultado. Otro ejemplo, son, un ejemplo más de término porque es un poco, con un solo ejemplo yo le sedondeo. Para no ir tan extremos, vamos a dar ejemplos de normas que enaltecen una prueba sin declarar insustituibles, como el ejemplo que acabo de dar. Y normas que, en vez de, al contrario, la valoran negativamente y, digamos, la llevasca, si se quiere, la disminuye, pero no la excluye. En un caso les explico los dos ejemplos. Posición ventañana. El proceso de posición ventañana que tiene como objeto la declaración de contener el título superatorio de dominio para las personas que poseyeron en los términos y condiciones del Código Civil. Bueno, ahí ustedes saben que hay una, la ley nacional que tiene un decreto que se reglamente, un régimen probatorio, en donde enaltece la prueba documental sin declarar insustituibles, la recomienda. Dice, la palabra creo que era, será, será tenida en especial consideración la documentación consistente del pago de servicios del inmueble. Disminuye la prueba testimonial porque, a la luz de lo que pasó históricamente, no quiere que el juez se pueda editar sentencia solamente en base de prueba testimonial y declara que tiene que existir prueba con su valorante. Más otros requisitos que estableció la ley como el plano de mensura, el certificado del informe de dominio. Bueno, imaginen también en este caso un panorama en el cual en una provincia se pueda declarar la posesión veintanial en un proceso rápido, sin control, solamente con prueba testimonial y en otro en lo que, por el contrario, llegan todas estas restricciones probatorias que impone la ley nacional. Los ejemplos son por demás lados. Y yo después termino con esto, me puse a pensar, ahí cuando lo entendí, Alvarado Belloso, cuando en el libro dice que por algo debe ser que se conozcan tan pocos nuestros derechos comparados, tan pocos antecedentes de legislación disímil en materia probatoria. Apenas, dice Alvarado Belloso, Estados Unidos y México, puesto que Venezuela y Brasil, si bien tienen el sistema federal, han unificado un código, si no me cosíguen, un código procesal a nivel general. Y todos los demás países tienen un sistema unitario con código procesal unitario. Entonces, bueno, la conclusión a la que llego es que, lógicamente, un poco la respuesta al título es que sí implica valoración. Mucha valoración. Gracias. 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 Gracias.